mientras sale coliseito gato splinter versus buitrago a ver quien creen que gane chicos splinter o buitrago empieza entonces el gato splinter vamos a ver que hace mete por aquí uno dos recops perfecto por su parte y también mete un cara cruz vemos la resistencia del otro gato 26 26 36 22 nada mal por cierto a ver aquí también manda dos recops a su enemigo contrincante y también le mandó una felización para curarse a sí mismo genial ambos gatos ahora tienen recops ya veremos cómo va esto vale este gato le vuelve a meter dos recops más y te lanza ruleta que le sale precisamente de daños atención no le salta aquí el ninguno de los recops al buitrago que también le mete recops a su oponente lanza trébol para darse escudo de 1200 una locura percepción recuerden que estamos gasteando esto mientras salen los coliseitos ojo que le saltan los le saltó aquí el récord de 1200 le salió nada mal a ver a ver qué más que más vamos a hacer vale también te lanza un récord para curarse perfecto dominio del arma lanza voy traigo veamos veamos esto es la pelea de los récords chicos el mejor récord es el que ganará pone aquí también en una garra en bodohara para poner su gatito que lo cure ojo con ese abanico que salen crítico ese no tanto pero bueno toma el gatito 1 toma el gatito 2 y aquí vienen los récords o diño aquí va no le saltó el récords lastimosamente a gato muy seguramente le salta en el siguiente turno veamos ahí está 1400 lon tómalo y ha ganado el bro genial excelente pelea chicos excelente pelea acabamos de castigar no 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 no